¡Viva Nicaragua sin corte, a muerte la dictadura! ¡Viva Nicaragua libre! Buenas noches, buenas noches, 799 días, 799 días de insurrección cívica, 799 días de masacres, genocidios, de torturas, de secuestros, 799 días de prisioneros políticos. ¡Viva Nicaragua libre! 799 días de infanticidio, de niños calcinados vivos, de violaciones de derechos humanos, de crímenes de lesa humanidad, de tortura contra el pueblo de Nicaragua, de represión, de terrorismo de Estado contra el pueblo de Nicaragua, 799 días. Y seguimos en la lucha, saludando a todos aquí desde el tranque de Miami, aquí frente a la alcantarilla de los sapos, frente al manjol de las ratas. Salude a Carola, Carola White Andrew, envía saludes. A las esposas, a las hijas y los hijos, de los que con su vida quisieron conseguir, la Nicaragua es en todos. Una preciosa tarde soleada y estos hermanos aquí enviando la bandera azul y blanco. Más tarde oraremos por nuestra patria antes de irnos y también cantaremos el himno nacional. Va a caer, y va a caer, la dictadura va a caer, y va a caer, y va a caer, la dictadura va a caer, va a caer, va a caer, va a caer, la dictadura va a caer. ¡Viva Nicaragua libre! Por favor alíñense. Alíñense con la bandera, por favor. Hoy es viernes, The Critical Mass. El último viernes del mes, Critical Mass está reanudando su... Ay, Nicaragua, Nicaragüita, recibe como... ¡Y gol en la ruta! ¡Que se vayan los hijos de puta! ¡Muerta la dictadura! ¡Y va a caer, y va a caer, la dictadura va a caer! ¡Libertad para los prisioneros políticos! ¡Libertad! 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 ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Miren, miren qué belleza, miren qué belleza de todo! ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Viva Latinoamérica sin socialismo! ¡Libertad para los prisioneros políticos! ¡Justicia para los asesinados! ¡Muerte a la dictadura! ¡Muerte al rojinegro! ¡Muerte al FSLN! ¡Viva Nicaragua sin Ortega! ¡Viva Venezuela sin Maduro! ¡Viva Cuba sin castrismo! ¡Viva Caber! ¡Viva Caber! ¡La dictadura va a caer! ¡Viva Caber, y va a caer! ¡La dictadura va a caer! ¡Va a caer, va a caer! ¡La dictadura va a caer! ¡Pronto, pronto! ¡El pueblo de Nicaragua volverá a las calles! ¡Nos dice nuestra hermana nada de nada! ¡Dios te bendiga por esas palabras proféticas! ¡Saludos a nuestro hermano Porfirio Berríos! ¡Te recuerdo que tenemos en la transmisión abierta! ¡El que quiere entrar a opinar es bienvenido a hacerlo! ¡Saludos a Porfirio María Belén! ¡César Antonio! ¡Diana Carolina García! ¡Saludos Gilmer! ¡Déjenos saber de dónde nos está viendo por favor! ¡Si está desde otro estado, desde otra nación! ¡Déjenoslo saber! ¡Si está desde Nicaragua, de qué! ¡Si puede serlo también de qué departamento! ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Para enviarle un saludo a toda la gente agarrida! ¡De ahí a todos nuestros hermanos nicaragüenses en el exilio! ¡Un saludo a Masaya! ¡Viva Masaya! ¡Viva Bonimbo! ¡Viva Bonimbo! ¡Miami no se calla! ¡Viva Bonimbo! ¡Viva Bonimbo! ¡Y no se calla! ¡Hasta que el dictador se vaya! ¡La calle no se calla! ¡Hasta que el dictador se vaya! ¡Y si no se va! ¡Lo sacamos! ¡Y si no se sale! ¡Lo sancionamos! ¡Sanciones! 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 ¿Quieren elecciones? No No les escuché, ¿quieren elecciones? No ¿Y qué es lo que quieren? Que se vayan, hijo de puta Sanciones, sanciones Viva Nicaragua Libre Un saludo a César Antonio Atayasta, Masaya Activa y combatiente, el corazón de nuestra patria El corazón de Nicaragua Irse de Guadalupe, Salas de Almanza Saludos hasta la República de Panamá Todos nuestros hermanos exiliados en Panamá Saludos, saludos a Panamá Una buena cantidad de exiliados hermanos allá en Panamá Viva Nicaragua Libre Viva Nicaragua Libre, dice Ramón Lezama desde Nicaragua Compartiendo la transmisión Y apoyando a la coalición nacional La coalición nacional está en todo su derecho hermano Aunque no compartamos la idea Le respeto su derecho a apoyar a la coalición nacional Ni pacto ni amarres debajo de la mesa Dicen nada de nada Elecciones no Elecciones no Sanciones sí Elecciones no Sanciones sí Viva Nicaragua Libre Viva Nicaragua Libre Viva Nicaragua Libre A todos mis hermanos les doy de ejemplo A esta nicaragüense guerrera A esta nicaragüense que en su silla de ruedas viene a apoyar Viene a protestar, viene a ondear su bandera Viene a cantar el himno nacional Con nosotros todos los viernes Viva Nicaragua Libre También nuestro hermano Enzo Que está deshabilitado y tiene Viva Nicaragua Libre Gracias hermana por apoyarme Disculpen que no haya visto pero tenemos la transmisión abierta El que nos quiera acompañar la transmisión lo puede hacer Solo pide ser aceptado ahí en la transmisión Y hacer entrada la transmisión ¡Aquí no se rinde nadie! ¿Quién se va a rendir? ¿Me dieron que se iba a rendir a alguien? ¿Que se rinde a quién? ¡Aquí no se rinde! ¿Que se rinde a quién? ¡La mamá del trocudo! ¡Daniel no es presidente! ¡Es un delincuente! ¡Daniel no es presidente! ¡Es un delincuente! ¡Es un delincuente! Un delincuente, un criminal de lesa humanidad, un violador de derechos humanos, un torturador de su pueblo. Un terrorista de Estado contra el pueblo de Nicaragua. Muy pronto va a ser calificado como un terrorista a nivel internacional. El FSLN como organización va a ser designada como una organización terrorista y va a desaparecer de la historia de Nicaragua. Va a ser proscrito su simbología, su ideología, su partido. Va a ser proscrito, va a ser borrado de la historia de Nicaragua para que podamos sanar las heridas y podamos tener justicia para las familias de nuestros hermanos asesinados y desaparecidos. Un saludo a nuestro hermano Agustín Mendoza, el cónsul del pueblo, el mejor cónsul que ha tenido Miami. Un saludo a todos los nicas de Brauward, a nuestros hermanos nicas en Brauward, saludos, nicas de West Palm Beach, saludos. A todos los nicas en Porta Lucie, viva Nicaragua libre. A todos nuestros hermanos en Porta Lucie. Allá tenemos una barra brava en Porta Lucie. Viva Nicaragua sin Ortega. Un saludo a la gente de Orlando, nicaragüense en Orlando también. A nuestra hermana Kenia, a nuestro hermano Alan Caballero, a Luis, a Mayrita, Mayra de Gata, a Porta Lucie. Exigen justicia, la madre no se rinde, exigen justicia. Viva Nicaragua sin Ortega. Todos con Máscara y separados uno del otro. Más de seis pies de distancia, por favor. No eran delincuentes. Eran estudiantes. No eran delincuentes. El delincuente es el presidente. Viva Nicaragua sin Ortega. Muerte a la dictadura. Muerte al FSLN. Muerte al rojineros. Muerte al Sistema. Muerte al RSLN. Muerte al RSLN. Muerte al RSLN. Muerte al RSLN. ¿Quién así del otro. ¡Libertad para los prisioneros políticos! ¡Justicia! ¡Libertad, libertad, libertad! Justicia para nuestros hermanos asesinados y sus familias. ¡Democracia, libertad para Nicaragua! ¡Democracia, sí! ¡Dictadura, no! ¡Democracia, sí! ¡Dictadura, no! ¡Viva Nicaragua libre! ¡Viva Nicaragua sin Ortega! ¡Viva Nicaragua sin tiranía! ¡Sin asesinos! ¡Sin corrupción! ¡Y cuál es la ruta! ¡Viva Nicaragua sin Ortega! ¡Y cómo mueren los sapos! ¡Dictadura! ¡Y en Miami! ¡Demorrázalo! No dijo vivo Ortega, de casualidad. De vez en cuando pasa uno que otro pire por ahí, pero le ahogamos sus cobardes palabras con un viva Nicaragua libre. No a las elecciones, sí a las sanciones. No a las elecciones con criminales, no a las elecciones con terroristas. Estados Unidos no negocia con terroristas, no negocia con criminales, no negocia con violadores de derechos humanos, no negocia con criminales de lesa humanidad, no negocia con terroristas. ¿Por qué lo vamos a hacer nosotros? ¿Por qué la OBA está empeñada en que negociemos y dialoguemos y vayamos a elecciones con un criminal, con un sistema criminal, con un sistema corrupto, con un sistema podrido, con partidos políticos putrefactos, hediondos, arrojinegros? Esa es la postura de este su servidor, mi opinión y la opinión de muchos de los que vienen acá a protestar, la opinión del pueblo. El pueblo quiere sacarlo, el pueblo no se insurrectó cívicamente, el pueblo no se levantó cívicamente para ir a elecciones con ellos, el pueblo se levantó para sacarlo, para derrocarlo, para expulsarlo del poder. ¡Que se vayan! ¡Que se vayan! ¡Que se vayan! ¡Que se vayan! ¡Gaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaaaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiiiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaia ¡Vamos! ¡Vamos a sancionarlos! No queremos traidores dirigiendo la oposición, no queremos zancudos dirigiendo la oposición, no queremos políticos corruptos, no queremos sanguijelas que han estado sangrando al pueblo de Nicaragua por 10, por 20, por 15, por 30 años y quieren seguir sacando el jugo, algunos por 40 años, algunos en andador, en bastón, arrastrándose, pero quieren seguirle robando al pueblo de Nicaragua, quieren seguir saqueando los recursos naturales, quieren seguir vendiendo la madera, quieren seguir vendiendo la arena, la piedra de los ríos, quieren seguirse enriqueciendo ilícitamente, dejen a Nicaragua tranquilos, háganse a un lado, pártense, dejen que la nueva generación asuma su responsabilidad histórica. ¡Vamos a empezar a retirarnos! Vamos a estar aquí 15 minutos más, vamos a suspender la transmisión ahora porque la oración y el himno nacional es algo muy privado aquí de nosotros, el tranquilo, casi nunca lo transmitimos. ¡Bajate! ¿Por qué no te bajas, papá? ¿Y cuál es el miedo, maricón? ¡La calavera es tu madre! Bueno, esa es la primera parte. ¿Se dan cuenta que de vez en cuando pasa un piricuaco por aquí? ¡Viva Nicaragua libre! ¡Viva Nicaragua sin Ortega! ¡Muerte a la dictadura! ¡Muerte al rojinegro! ¡Muerte! Gracias, hermanos, a todos por acompañarnos. Los saludamos aquí desde Tranque de Miami. Tranque de Miami no se vende, no se rinde, no se calla, no da un paso atrás. Llueve, trueno, relampaguee aquí todos los viernes de 6 a 8. Los esperamos. ¡Viva Nicaragua libre! ¡Libertad para nuestros hermanos prisioneros políticos! ¡Para nuestros prisioneros políticos! ¡Libertad! 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 Para nuestros muertos, justicia, justicia, justicia. ¡Y para Nicaragua, democracia sí, dictadura no! ¡Dictadura no! Nos seguimos conectando Dios les bendiga a todos, gracias por acompañarnos De que se van, se van Y si no se van, los sacamos Y si no se salen, los sancionamos Viva Nicaragua libre Viva Nicaragua sin dictadura Viva Nicaragua sin asesinos Viva Nicaragua sin rojinegro